Seguramente me enamoraste Y por eso de ti te olvidaste Si tus brazos son amanezados Mi brazo sigo esperando por ti Seguramente me enamoraste Y por eso de ti te olvidaste Si tus brazos son amanezados Mi brazo sigo esperando por ti Cintura cadera, cintura cadera Una bombesita, otra bombesita Cuando tú te distes cuando me entiste Que no te lo sé muy mejor A pesar de días, meses y años Hasta ahora no te vas a ver Cuando tú te distes cuando me entiste Que no te lo sé muy mejor A pesar de días, meses y años Hasta ahora no te vas a ver Seguramente me enamoraste Y por eso de ti te olvidaste 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 Que no te lo sé muy mejor Porque oye Salud, salud, salud Esos zapatillas, esa moririta Esos sobritos Una ventas y mamás Esos zapatillas, esa moririta 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 Y por eso de ti te dicen internet ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen que a cada momento se te cuelgue el sistema Ay, ay, ay ¿El sistema qué? ¿El sistema reproductivo? Ay, Dios mío Ok, señoras, señores Hoy celebrando